viernes ya bueno viernes 13 no es cierto de agosto verdad de agosto y 2021 y abajo colocamos objetivo entonces dos puntos que vamos a poner un objetivo la clase anterior que tuvimos ustedes me manifestaron cuando estábamos viendo límites y yo no cierto les hice una función en aquella en aquella fecha era en aquella clase era una recta no y entonces hicimos otros límites donde había que factorizar para encontrarlos entonces ustedes muchos de ustedes nos dije me dijeron que no se acordaban de factorizar entonces yo les dije muy bien no hay problema y como yo busco tener un diálogo es decir no saco nada con hacerle los límites y ustedes no entienden nada entonces yo prefiero que haya no cierto un diálogo y no un monólogo qué significa eso significa que nos vamos a tomar esta clase para que usted recuerde cómo se factoriza vamos a factorizar monomios y a ver si nos alcanza el tiempo eh un un binomio eh son ejercicios muy sencillos ya entonces yo qué voy a hacer aquí voy a poner el objetivo entonces restitución ya de saberes eso es lo que vamos a hacer ya restitución flauta ahí me faltó una e ahí estamos entonces vamos a poner restitución de saberes ¿verdad? y a continuación vamos a poner ahí factorizar bien eh naturalmente usted comprende que yo no voy a entrar en pequeños detalles que yo trato eh eh en primer año pero a medida que vamos haciendo ejercicio usted se va a ir acordando con mucha seguridad ¿eh? entonces ¿qué vamos a hacer? eh vamos a eh recordar esto ¿no cierto? esto de factorizar eh mediante ejercicios ¿sí? entonces vamos a eh colocar el primer ejercicio que es el siguiente eh eh déjeme 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 ver a ver primero ¿no cierto? eh vamos a insertar denme un tiempito aquí vamos a insertar el primero ya déjeme bajar esto ya entonces eh ¿qué dice partición sala de espera? eh mensaje que se yo eh invitar pues ya no hay problema invite no más invitar pero ¿por qué pasó esto? copiar enlace por favor eh eh no sé cómo se hace esto Claudita ¿me ayudas? Claudita mira dice aquí sala de espera dos eh admitirlos a todos ¿no? ¿ya? y no sé qué pasó aquí ya ahí estamos entonces decía que vamos a insertar ¿verdad? vamos a insertar y ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? no me quiere eh ahí ya ahora sí ah flauta yo no sé qué pasa hoy día oye hay muchos ya entonces mostrar pestañas y comandos ahí estamos ya entonces tenemos una ecuación ahí y decimos 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 lo siguiente tenemos aquí ¿no cierto? la siguiente expresión tenemos un cuadrado a cuadrado ¿no cierto? más dos dos a ¿cierto? eh vamos a partir por algo muy sencillo ya y de a poquito vamos a ir complicándonos la vida ¿no? entonces este es el ejercicio que le vamos a llamar número uno uno dos tres cuatro entonces Allison Llanos ya también la admitimos entonces ¿qué qué vemos aquí nosotros? en esto de factorizar nosotros tenemos que tener ¿no cierto? encontrar el factor común es decir usted se tiene que fijar en el literal en este caso ¿no cierto? ¿cuál es el literal? es la A ese es ese es el literal ¿no? porque este es un término algebraico ¿verdad? usted se acuerda de la definición de término algebraico ¿no? el coeficiente numérico en este caso ve vea mi cursor el coeficiente numérico en este caso del término A al cuadrado es uno coincide con el número del ejemplo y el término el coeficiente numérico del segundo término dos ¿verdad? de manera que ahí no encontramos eh nada en común pero en cuanto a los literales tenemos A en el primer término algebraico y tenemos A en el segundo término algebraico en consecuencia ahí hemos encontrado ¿sí? un factor común entonces ese factor común ¿no? lo convertimos en el coeficiente de un paréntesis hagámoslo entonces ponemos A ¿verdad? vamos a insertar ahora y voy a eh vamos a insertar un paréntesis ¿verdad? entonces ahora decimos ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? en este caso factor literal multiplicado por este A que yo tengo aquí como coeficiente del paréntesis obtengo el primer término del ejercicio que yo le estoy explicando que yo le estoy explicando es decir ¿qué número multiplicado por A me da A cuadrado? usted ya lo adivinó A ¿verdad? recuerde el teorema número uno de multiplicación de potencias eh significa que cuando yo tengo ¿no es cierto? dos bases iguales conservo la base es un resultado digamos conservo la base y sumo los exponentes en consecuencias aquí yo multiplico A que es un término algebraico cuyo exponente es uno lo multiplico por A que es otro término algebraico ¿no es cierto? cuyo exponente es uno estoy multiplicando bases y uno más uno es dos en consecuencia he encontrado A cuadrado ¿sí? bien más ¿qué número multiplicado no es cierto? por A tengo dos A usted ya lo encontró dos y eso es factorizar ¿se fijan que es sencillo? ¿sí? se va acordando ¿se acordó? el ejercicio uno miren hagámoslo de nuevo A multiplicado por A es A cuadrado A ¿no es cierto? multiplicado por dos es dos A Vicente Muñoz bien y eso es factorizar pero aquí estamos factorizando eh monomio ¿no es cierto? el factor común es un monomio A es un monomio y A más B es un binomio entonces en este caso estamos factorizando por el monomio ¿no es cierto? por monomio veamos otro ejemplo veamos otro ejemplo veamos otro ejemplo escribámoslo aquí ¿hm? entonces vamos a insertar aquí eh 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 déjeme ver eh una ecuación ¿verdad? ecuación ahí estamos ya muy bien entonces tenemos eh diez B eh menos treinta A a a y aquí tenemos ¿no es cierto? eh eh poner eh B ¿no es cierto? eh B ¿no es cierto? otro término eso B cuadrado ahí estamos ¿verdad? bien signo igual eh en este ejercicio número dos flauta déjeme separarlo un dos tres cuatro ahí estamos ya ahí en este ejercicio número dos ¿qué tenemos que hacer? exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio número uno es decir encontrar ¿verdad? es decir encontrar ¿verdad? aquí el eh término que es común en este caso ¿no es cierto? tenemos que el diez que el B perdón que el B que es el factor literal es común con el B del segundo término ¿sí? entonces ya hemos encontrado B escribámoslo hemos encontrado eh el factor literal pero ahora ¿no es cierto? pero ahora ¿no es cierto? tenemos que encontrar ¿verdad? el coeficiente numérico que en este caso ¿no es cierto? usted ya lo vio es diez ¿verdad? es diez bien ahora abrimos paréntesis ¿ya? para encontrar los términos el binomio ¿no es cierto? que contiene los términos que al ser multiplicados me va voy a obtener ¿no es cierto? como resultado el ejercicio el ejercicio el ejercicio el ejercicio ¿verdad? bien ahora ¿qué número multiplicado fíjese bien la pregunta que le hago ¿qué número multiplicado por diez B obtengo diez B? uno obvio uno ahora me fijo en el signo fíjese usted que diez B tiene signo positivo pero treinta a B cuadrado tiene signo fíjese a B cuadrado tiene signo fíjese a B cuadrado en consecuencia aquí eh debe ser negativo para obtenerlo ¿no es cierto? entonces ahora tengo ¿qué número multiplicado no es cierto? me va a dar B cuadrado B exactamente ¿verdad? porque si se fija B mira el cursor B multiplicado por B obtengo B cuadrado pero no tengo treinta ¿no? ahora si me voy al coeficiente numérico en consecuencia tengo como poner tres ¿verdad? porque tres multiplicado por diez obtengo el coeficiente numérico treinta ¿y qué pasa con A? bueno A eh no no pasa nada porque en realidad yo estoy multiplicando y al multiplicar obtengo este término mire de nuevo diez B perdón diez por tres treinta ¿no es cierto? A B ¿lo vio? perdón treinta A B cuadrado ahí está ¿eh? así se va factorizando entonces usted tiene que encontrar ¿no es cierto? el factor común se escribe el factor común como coeficiente del paréntesis y eh y dentro del paréntesis escribimos los términos que multiplicado eh eh se van encontrando el primero y lo mismo para el segundo término ¿está claro? espero que sí vamos a hacer algunos ejercicio voy a hacerle el tercero y luego yo le voy a escribir aquí algunos para que usted eh lo hagamos entre entre nosotros ¿cierto? tres bien entonces déjenme ver aquí uno dos tres cuatro ahora vamos a escribir vamos a escribir otro otro eh ejercicio entonces tenemos ahora el siguiente ejercicio no es tan complicado el que viene ya pero solo vamos a escribir de todas maneras bien entonces tenemos aquí diez a diez fíjese a diez cuadrado ya menos menos cinco a más quince 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 déjenme ver aquí eso más quince a cubo bien esto es lo que tenemos que factorizar ¿qué tenemos que hacer aquí primero? vemos que el valor ¿no es cierto? cinco o sea que el coeficiente numérico cinco es un factor de diez y de quince en consecuencia ya hemos encontrado el coeficiente numérico cinco y lo escribimos cinco y lo escribimos cinco y lo escribimos cinco factor de ¿no es cierto? significa que los términos al ser al interior del paréntesis que van siendo multiplicados ¿verdad? eh eh vamos encontrando los términos del ejercicio pero fíjese antes de eso fíjese bien ¿qué otro qué otro qué otro término es es eh 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 encuentro usted que es común fíjese aquí tengo yo un a que es exponente uno a exponente dos a exponente tres parece que fuera a ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? multiplicamos cinco por a y ahora encontramos el primer término fíjese bien cinco a multiplicado por qué número me da diez a cuadrado a solamente o no ahí falta ¿verdad? ¿qué falta? falta el coeficiente numérico ahora sí pues entonces cinco por dos diez y a multiplicado por a por el teorema número uno de la multiplicación de potencias a cuadrado vamos al segundo término el segundo término el signo ¿no es cierto? es negativo en consecuencia este tiene que ser negativo y ¿qué número multiplicado por cinco a? es decir es decir este número multiplicado por este obtengo este de acá el del ejercicio por uno porque uno multiplicado por cinco a es precisamente menos cinco a ¿sí? y me está faltando el tercer término más que es más ¿no es cierto? ahora aquí número multiplicado por cinco a obtengo quince a cubo tres ¿no es cierto? primero ¿no es cierto? el coeficiente numérico y luego ¿verdad? el el factor literal entonces usted se fija multiplicado por tres a cuadrado es cinco por tres quince a cubo cinco a multiplicado por menos uno es menos cinco a y cinco a multiplicado por dos a me da diez a cuadrado bien ¿se fija? se fija que se va acordando relativamente sencillo ¿sí? bien hagamos el último y usted luego va a hacer algunos ¿sí? un dos tres cuatro bien veamos el cuarto y se lo expongo de inmediato aquí está entonces tenemos eh 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 dieciocho m x m x aquí vamos a poner un eso es ahí m x eh déjeme de un tiempito aquí eso es ahí ya llegar a tierra y griega cuadrado y griega cuadrado el primer término es m x y griega cuadrado menos ah flauta rastreé el otro perdón aquí ahí está ahora si menos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro eh recompensa la Uberlsk déjeme de ver aquí admitir admitir a isaí es entonces tengo uno ya tengo otro ahora no quiere trabajar este dos eso es, tengo 2 ya, y tengo 3, eso es, entonces tengo m cuadrado multiplicado por x cuadrado y multiplicado por y, no, ese está malo, acá, ahí sí, ahora sí, y cuadrado, ¿no? cuadrado, más, 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 está malo eso, ahí, más 36, m y cuadrado, ¿ya? m, m, espérese un ratito, m, ahí, ya, eso es, ahí está, ya, m y cuadrado, ¿sí? ahí estamos, ¿sí? muy bien, perfecto, entonces ahora, ¿qué tenemos que ver? lo que hemos venido haciendo en el ejercicio 1, 2 y 3, ¿no? que cada vez es un poquitito más complicado, pero un poquitito no más, eh, aquí estaríamos viendo, eh, para entrar al ejercicio 4, lo que es un término algebraico que usted ya se acordó, además, ¿no es cierto? eh, estuvimos viendo lo que es el, la, el, 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 el teorema número 1 de multiplicación de potencias, ¿sí? ¿qué significa eso? vamos a notarlo aquí al ladito, eh, por si usted no se acuerda y puede hacerlo, ¿verdad? entonces, se lo vamos a notar aquí, que usted tiene que tenerlo claro eso, ¿ya? entonces, cuando yo tengo un, un, qué sé yo, un y o cualquiera, elevado, ¿no es cierto? a un cierto exponente, y eso está multiplicado, está multiplicado, ¿no es cierto? por una misma base, yo, ¿no es cierto? pero con exponentes distintos, ¿cómo, cómo yo lo resuelvo eso? conservo la base, se va acordando, y sumo, ¿no es cierto? los exponentes, eso es, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? con el, con el, eh, con el teorema número 1, la multiplicación de potencias, ¿sí? bases iguales, eso es, lo que usted está viendo ahí, ¿ya? entonces, cuando yo tengo bases iguales, yo puedo resolver esta factorización, además, usted debe acordarse, que en la multiplicación, ¿no? de signos iguales, siempre es positivo, me explico, cuando tengo más multiplicado por más, es más, cuando yo tengo menos multiplicado por menos, es más, insisto, multiplicación de signos, ¿no es cierto? eh, de signos iguales, es positivo, pero cuando yo no tengo signos iguales, es negativo, es decir, más multiplicado por menos, es menos, menos multiplicado por más, es menos, ¿se va acordando? bien, y por último, ¿no es cierto? usted debe acordarse, de que el signo que siempre se toma en cuenta, es el que está delante del término algebraico, el que está delante del término algebraico, recordando todas esas cosas, eh, es muy sencillo factorizar, bien, vamos a factorizar aquí, el ejercicio número 4, ¿cómo se hace? mire, mire, en primer lugar, ¿no es cierto? de los coeficientes numéricos, nosotros podemos encontrar que el coeficiente numérico en este caso es, eh, dieciocho, ¿no es cierto? ese es el coeficiente numérico, dieciocho, dieciocho, ¿qué? pero también tenemos, fíjese que un común de m, y, x, ¿no? claro, entonces, decimos, m, x, perdón, disculpe, m, x, ¿por qué? ¿por qué partimos con dieciocho? no, esto está malo, esto tiene que quedar afuera, disculpa, no adentro del paréntesis, ahí, dieciocho, m, x, eso es, ahora sí, ese es el, el coeficiente, ¿no es cierto? que queda afuera del paréntesis, el dieciocho, m, x, ¿verdad? fuera del paréntesis, ¿por qué? porque nosotros, ¿no es cierto? miramos, echamos un vistacito y tenemos m, x, tenemos aquí m, x de nuevo, y, y aquí tenemos m, y, ¿ah? entonces, entonces aquí falta algo, ¿no es cierto? ¿qué falta? eh, fíjese, fíjate tú que le echamos otro vistacito, ¿y qué tenemos? tenemos un y cuadrado, un y cuadrado, y un y cuadrado, entonces el x es el que, el que, el que está sonando distinto, entonces aquí, en lugar de x, le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner? le vamos a poner, y cuadrado, ¿sí? ¿está bien? bien, entonces, y cuadrado, bien, entonces, vamos a buscar un número que multiplicado por dieciocho, m, y cuadrado, yo pueda obtener dieciocho, m, x, y, cuadrado, ¿cuál, cuál, eh, eh, factor, literal, me está faltando aquí? x, ahora, vuelvo, ¿no es cierto? y comprobo, multiplico, dieciocho, bien, admití, eh, dieciocho, m, y, cuadrado, multiplicado por x, es precisamente dieciocho, m, x, y, cuadrado, ¿lo vio? bien, sigamos, metámonos de nuevo ahí, ahora, ¿qué tengo yo que ver? el asunto de los signos, ¿ya? el signo del segundo término es negativo, pero yo al multiplicar dieciocho, m, y, al cuadrado, que es, es el coeficiente que tengo acá afuera, el signo que está ahí, que está, que lo precede, es positivo, entonces, positivo por negativo, decíamos ya, que los signos, al ser multiplicados, y que son, eh, contrarios, entonces, siempre son, negativos, bien, ahora, ¿qué número multiplicado por dieciocho, me da cincuenta y cuatro? usted ya lo sabe, ¿no es cierto? esto sería tres, ahora, tengo que multiplicar tres por dieciocho, y me da cincuenta y cuatro, pero me da cincuenta y cuatro, m, y aquí yo tengo m cuadrado, ah, entonces, tengo que multiplicar por, eh, disculpe, este, 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 este salió malo, ya, entonces, tengo que multiplicar por dieciocho, m, ¿verdad? ¿Por qué? porque tres por dieciocho es cincuenta y cuatro negativo, pero m por m, mírenme el cursor, m por m, es m cuadrado, ahí está, pero, y me da, lo cierto, m cuadrado, pero, yo necesito, x cuadrado también, pues, entonces, que tengo que, eh, qué, qué, qué término me está faltando ahí, me está faltando el x al cuadrado, entonces, yo multiplico de nuevo, y digo, tres por dieciocho, cincuenta y cuatro, m por m, m cuadrado, x cuadrado, es el que está ahí, y me falta el y al cuadrado, ¿no? porque ya, ahí está el y al cuadrado, de manera que no es problema, ¿se fija? entonces, a multiplicar tres m x cuadrado por dieciocho, m y cuadrado, obtengo cincuenta y cuatro, m cuadrado, x cuadrado, y cuadrado. ¿Está complicado, jóvenes? ¿O se entiende? ¿Se va acordando de, de factorizar? Bien. Sí, profesor. ¿Se va acordando, no es cierto? Sí, ya, ahora, tengo el signo positivo aquí, ¿no es cierto? Entonces, dieciocho multiplicado, en primer lugar, por el signo, es más, ¿verdad? ¿Y qué número multiplicado por dieciocho me da treinta y seis? Dos, ¿verdad? Dieciocho por dos es treinta y seis, entonces lo anotamos, dos. Ahora, ¿qué número multiplicado por dos me da treinta y seis m? No anoto nada, porque dos por dieciocho me da treinta y seis m, y cuadrado, o sea, está el término ahí, ¿lo vio? ¿Sí? De nuevo, hagámoslo, dieciocho m, y cuadrado, por x, me da dieciocho m, x, y cuadrado, que es lo que tengo acá. Dieciocho multiplicado por menos tres m, x cuadrado, dieciocho me da cincuenta y cuatro m, cuadrado, y, cuadrado, x, cuadrado. Es este que está aquí, ¿verdad? Dieciocho m, y, y, cuadrado, multiplicado por dos, obtengo treinta y seis m, y, y, cuadrado. ¿Problemas hasta ahora? ¿Se está acordando? Bien, le voy a dar unos ejercicios, ¿ya? Entonces, veamos los, los, los siguientes ejercicios. Son todos muy sencillos, ¿verdad? Son todos muy sencillos, de manera que usted no se va a demorar nada. Veamos, vamos a poner aquí, eh, déjeme tiempito, ahí, ya, eso, bien. Entonces, vamos a poner aquí, eh, x, ya, y usted lo va a resolver, ¿verdad? Es muy simple, eh, eh, ya, ahí se, x, ya, eh, más x, a flauta, ¿qué pasó aquí? Ah, a ver, ahí, más x, ahí está, igual. Entonces, yo lo interpito a usted y resuélvalo. Aquí es igual eso, cinco. Un, dos, tres, cuatro. ¿Alguien me puede decir cuál es el coeficiente, o el coeficiente numérico aquí? O, ¿eh? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué ve usted de, de, eh, qué, qué tenemos en común aquí? Los, los literales. ¿Qué son los literales x, verdad? ¿Y cuál de ellos es el menor? Jóvenes, ¿ninguno quiere responder? Aló. Jóvenes, ¿aló? Jóvenes, ¿aló? Jóvenes, ¿aló? ¿Sí? ¿Cuál es el...? ¿Quién me está conversando? Perdón, era la profe Claudia, te hace que me estaba hablando a mí. ¿Profe? Ah, no, sí, dígame. Quedaría en x, paréntesis, x más uno. Perfectísimo, perfectísimo. Usted captó y se fue acordando ya, ¿verdad? Eso es. Ese es el resultado de este ejercicio, joven. Ahí. Y lo vamos a escribir. Y lo vamos a comprobar. Sería x, ¿no es cierto? Factor de x más uno. ¿Por qué? ¿Por qué es esa factorización? Porque x multiplicado por x es x cuadrado. Y x multiplicado por uno es x. Entonces está perfecto el resultado, ¿verdad? Bien, otro. Veamos otro. Espero que participen todos, pues. Entonces, veamos este. Este me gustó. Un, dos, tres. ¿Ya? Insertar. ¿Ya? Veamos. Entonces esto sería... ¿Qué me puede decir usted de este ejercicio? AB menos BC. Igual. ¿Qué me puede decir usted de ese ejercicio? ¿Qué es lo que es en común ahí? Tienen en común la B. Ya. Entonces ese es el coeficiente, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué más pongo dentro del binomio? AB menos C. Ah, muy bien. ¿Pero estás participando tú no? Pues los demás no participan. ¿Ah? Y me alegra mucho saber que ya te has acordado de la factorización. Estos ejercicios son muy sencillos. Un, dos, tres. Es más bien para que usted se acuerde para después hacer los ejercicios de límite. Bien. ¿Se acordó? Voy a preguntar en términos generales. Vamos a hacer el último. ¿Ya? ¿Qué es el siguiente? A, B, C. Perdón. A, B, C. Sí. Eh, más. Más. Ya. Más A, B, C. Cuadrado. Ya. Vamos a hacer el último. Vamos a pasar. A ver ahora. Por favor, hágalo usted, pues. Vamos a pasar ahora a ver un poquito de, de trinomio, ¿Ah? De polinomio, perdón. Factor común de polinomio, ¿Sí? Antes que eso nos termine la hora. ¿Cómo hacemos este? ¿Cuál es el factor común de qué? ¿Ah? A, B, C. A, B, C entre polinomios y uno más C. Pero perfecto. Uno más C. Listo. Se acabó. Y listo. ¿No es cierto? Bien. Vamos ahora a practicar aquí un poquito de, como les digo, de factor común polinomio. Entonces vamos a tener el siguiente. Vamos a insertar, a ver si alcanzamos. Vamos, ojalá, por lo menos a explicarle. Ya, ahí tenemos dos. Ya, muy bien. Entonces, por lo menos a explicarle. Veamos. Tenemos el siguiente. El siguiente, bueno. Tenemos X, factor de A más B, más, más, M, factor de A más B. Bien. Si usted, ¿no es cierto?, captó el de arriba, ya, ¿no es cierto?, se da cuenta cómo funciona el sistema de factorización. ¿Ah? Y aquí, ¿cuál es? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el factor común? Aquí. Dos, tres, cuatro. ¿Cuál es el factor común que encontramos aquí? A más B. A más B, muy bien. Y ese A más B lo ponemos como coeficiente, ¿no es cierto?, aquí afuera, eso es. Y ese sería A más B. Perdón. Y lo vamos a dejar A más B. Ese sería el coeficiente, que es equivalente a ABC que teníamos acá, que es B que teníamos en el 5, X y en el 4, que teníamos 18Y cuadrado, etcétera. Entonces, en su lugar ahora es A más B. Y eso, ¿no es cierto?, A más B, multiplicado por cuánto me va a dar X A más B. Que es el primer término, ¿verdad? X multiplicado por A más B me da el primer término, más, ¿no es cierto?, multiplicado por M, que me da, ¿no es cierto?, ¿aló?, ¿aló?, ¿sí?, ¿no?, ¿no se entendió?, ¿se entendió?, ¿sí?, ¿lo repito? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entendió?, ya, muy bien, muy bien. Vamos al número 9, ¿ya?, veamos el siguiente, mira qué sencillo, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner aquí, ahí ya, ecuación, eso es, entonces vamos a poner 2 paréntesis, ¿sí?, ya, entonces vamos a tener 2X, 2X, A menos 1, ¿no?, entonces, menos Y, A menos 1, listo. ¿Cuál es el coeficiente aquí que voy a poner afuera? Bien, perfecto, ahora vamos a utilizar el paréntesis, ¿ya?, vamos a utilizar el paréntesis, en ambos casos, muy bien, vamos a poner aquí 2 paréntesis, eso es, entonces vamos a tener aquí, el primero, ¿no es cierto?, que es el coeficiente, que es el coeficiente que hemos llamado, A menos 1, multiplicado ¿por qué? Por 2X menos Y. 2X menos Y, pero perfectísimo. ¿Quién me está conversando? Valentina Peña. La Valentina Peña, exactamente, no podía ser de otra manera, ella, ya, veamos un ejercicio, alcanzamos todavía, ¿no es cierto?, o no, sí, alcanzamos, ¿verdad?, a hacer algo, veamos, eh, tenemos el ejercicio 10, ejercicio 10, 1, 2, 10, bien, vamos a hacerlo ahora un poquitito más complicado, pero no mucho, ¿ya?, pero un poquitito nomás, 2, ¿no?, a ver, veamos, eh, 2, perdón, vamos a poner, vamos a insertar aquí, vamos a insertar aquí, ya, jóvenes, les hago una pregunta, ¿eh?, ¿usted cree necesario que le envíe una guía con algunos ejercicios de esto que estamos viendo? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Aló? Eh, no, pero ¿están en clase o no?, o prenden, o dejan encendido el, o sea, mutan, mutan el, el video y el micrófono, y entonces se van, no sé, puede hacer qué cosa, ¿ah? ¿Eso es lo que hace? Porque no me contesta nadie, aló, menos 2y, x menos 2, aló, ¿hay alguien ahí? x menos 2, ya, a ver, eh, no, eh, puede resolverme alguien ese ejercicio, por favor, por aquí tengo ya la lista, a ver, ¿dónde tengo la lista? del tercer año, ¿me puede resolver alguien ese ejercicio? voy a buscar la lista aquí, veamos, porque yo tengo treinta y tantas personas, así que alguno tiene que estar ahí, pues, ¿ah? veamos ya, aquí el tercer año, veamos, 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 ¿qué tenemos aquí? el tercer año ya sí, tú ya lo tienes resuelto, ya, pues, ¿ah? sí claro, me imaginé que sí, obvio y lo demás por ejemplo, el señor, el señor Dilan, está presente don Dilan Cornejo ¿vino a clase o no? sí, Dilan, ya, ¿podemos resolver este ejercicio? ustedes me dijeron que no se acordaban de esto, pues, pero tienen que participar, sino como ¿aló, Dilan? ¿sabes que te, te, estás entrecortado, eh, tu teléfono? yo te pregunto una cosa, ¿qué cosa ves aquí como, como factor común, por si, decir Kevin, te doy una pista, el binomio que está ahí, digamos, escrito, es el factor común ¿cuál es ese binomio? ¿aló? Dilan el del nueve, está hablando del nueve del diez, del ejercicio diez, es el que estamos haciendo, Dilan y quiero, y ¿cuál es el factor común que ves aquí tú? el dos no el binomio mira, ah, mírame el cursor, ¿cuál es el binomio? ¿ah? la X X menos dos ya, eso es lo común que tú ves, ¿verdad? sí, muy bien allá, entonces lo vamos a escribir, mira lo vamos a escribir, tal como tú me dijiste, mira X menos dos ¿ya? perfecto y eso, al ser multiplicado, al multiplicarlo me tiene que dar lo que yo tengo en capo ¿ya? entonces, para que me dé tres X menos dos ¿por cuánto tengo que multiplicarlo? dime tú ¿para que dé tres X? claro, exactamente ¿para que dé tres X? claro, pues tres X multiplicado por X menos dos me da tres X multiplicado por X menos dos que es este ejercicio ahora, ¿no es cierto? menos ¿verdad? tengo que multiplicar X menos dos por esto que tengo acá de manera que me dé este término de aquí ¿lo ves? sí ya, entonces ¿cuál término tengo que poner ahí? sería dos Y muy bien perfecto dos Y es el término si ahora tú lo multiplicas tendría que darte esto de acá ¿verdad? lo mismo que arriba mira ¿lo ves? ¿ah? ¿sí? es lo mismo bien vamos viendo dígame volvamos 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 entonces lo más sencillo volvamos a lo más sencillo fíjese bien vamos a hacer el número once ¿alcanzamos a hacer los ejercicios? el último ¿ya? ahí ahí termino el ejercicio ¿sí? sí pues exacto eso es factorizar vamos a hacer ahora un ejercicio muy sencillo muy sencillo para ti para ustedes mira el número el número once para factorizar mira ese es el siguiente es dos dos factor de ¿por qué hizo eso? ahí eh allá dos factor de X menos uno X menos uno ¿verdad? eh más Y ¿no? es el mismo que hicimos para que se pusiera atención eh 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 dos X más Y X menos uno X menos uno bien ¿qué es igual a eso? ¿quién me puede resolver ese ejercicio? ¿cuál es el coeficiente común aquí en común que tenemos? X menos uno bien muy bien lo vamos a escribir aquí entonces ¿verdad? bien entonces el coeficiente en común que tenemos es X menos uno y entonces y tiene que ser multiplicado ¿verdad? por otro binomio tal que yo tenga ¿no es cierto? aquí el resultado ¿cuál puede ser? dos más Y muy bien ¿quién me está conversando? Vicente Muñoz profe Vicente exactamente ahora si tú multiplicas este binomio este binomio si tú te acuerdas me imagino que sí tú multiplicas aquí esto te debe dar esto que tienes que tienes acá eso debe ser ¿entiendes? bien jóvenes eh espero que yo creo que va a ser necesario una nueva clase de esto porque o bien porque ustedes participan poco que yo no no tengo claro esto ¿no? o o la verdad que no se entiende todavía entonces yo les pregunto de nuevo hacemos la próxima clase que tenemos es presencial entonces yo les pregunto en aquella clase presencial yo les con con anticipación les hago llegar una guía para que ustedes desarrollen y esos ejercicios los desarrollamos en la clase presencial que tenemos eso vamos a hacer mejor ya miren eso vamos a hacer le voy a enviar por correo una guía de restitución ¿no es cierto? de saberes y esa guía la vamos a desarrollar en la próxima clase y con eso vamos a tener resuelto el problema de factorización y de ahí retomamos límites ya jóvenes bien yo no sé qué les pasa a ustedes será que porque es día viernes en fin que hay problemas pero el hecho es que me tengo la sensación de que fueron muy pocos a clase ¿no? y que yo tengo aquí 20 jóvenes que me están escuchando a lo menos ¿ya? muy bien jóvenes quedamos hasta aquí y nos vemos próximo deje de ver próximo jueves me parece ¿no? o miércoles la semana que viene ¿no?